Y bueno, pasando a otros temas, las requisas en el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18 finalizaron el pasado fin de semana, pero vaya sorpresa que se llevaron las autoridades con todo lo que encontraron, sobre todo en el sector 11. Vamos a ver. Las actuales autoridades del sistema penitenciario se han trazado como objetivo central recuperar el control de las cárceles guatemaltecas. Para ello, es determinante iniciar con el sector 11 del Preventivo para Varones de la Zona 18 y la cárcel El Infiernito en Escuintla. En ambos recintos hay integrantes de la Mara 18 que, según las autoridades, continúan ordenando todo tipo de ilícitos pese al encierro. Como parte de las acciones, desde la semana pasada se ejecutaron minuciosas requisas, localizaron de todo y eso evidencia que los reclusos lograron corromper los sistemas de control y reciben prácticamente lo que les da la gana. Uno de los resultados más importantes, sin duda, es el macabro hallazgo de un cadáver en el sector 11 del Preventivo para Varones de la Zona 18. El caso aún está bajo investigación, pero se cree de manera preliminar, se trata de un reo que fue asesinado por los internos y los sepultaron en la misma cárcel. Además de ello, es importante hablar del consolidado de los objetos decomisados durante las requisas en ambas cárceles. 16 pistolas, 6 granadas de fragmentación, 1200 municiones de distintos calibres, 26 cargadores de arma de fuego, 50 celulares, un teléfono satelital, 8 memorias USB, 6 tabletas electrónicas, 83 machetes, 3 reproductores de DVD, 3 computadoras portátiles, una televisión plasma, 13 armas punzocortantes, una llave para grilletes, 18 libras de marihuana, 37,800 quetzales y listas de personas que se cree estaban siendo extorsionadas desde ambas cárceles.